Cuando Enrique Peña Nieto impulsa la reforma energética, se autoriza a empresas extranjeras que vengan a construir gasoductos. ¿Para qué? Ya alguna vez se los comenté. Para que se transporte gas natural en México, porque es muy complicado transportarlo y sobre todo almacenarlo. Y además tiene una alta demanda. ¿Para qué se usa el gas natural? Para las empresas y para producir energía. Uno de los grandes consumidores de gas natural es la propia Comisión Federal de Electricidad para echar a andar las turbinas en lugar de vapor de agua en las termoeléctricas o carbón. Pero no había ductos de gas natural. Entonces hacen convenios, se abre la inversión extranjera, vienen empresas especialistas y les dicen, a ver, tú constrúyeme un ducto de aquí para acá, tú de aquí para acá, las licitan y comienzan las obras. Durante todo el sexenio de Peña Nieto se construyen los gasoductos. Unos están ya terminados, otros están a medio terminar. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Bueno. Pero, ¿quién paga la obra? ¿Qué propuso CFE o el gobierno? A ver, tú haz el gasoducto. Tú vas a rentar el gasoducto. ¿Sí? Este, durante tanto tiempo. Por transportar gas natural ahí. O sea, lo que transportes por ahí tú lo vendes durante tanto tiempo. Y con eso se paga tu inversión. ¿Estamos? Sí, perfecto. Ahora, ¿cuánto te voy a pagar? Les dijo la CFE. La CFE le dijo a las empresas, de acuerdo a las normas internacionales, de acuerdo a lo que pagan en otros países, de acuerdo al mercado, te voy a pagar tanto por año. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Firman un contrato y vámonos. Entonces, se va Peña Nieto, llega López Obrador, llega el señor Barlet a la CFE, revisan los contratos y dicen, ¿qué es esto? Ah, es la renta que hay que pagar por los gasoductos. Me niego. ¿Por qué? Está muy caro. Pues sí, pero es un contrato. ¿Así se firmó? No. Está muy caro. Es un contrato leonino. Y comienza la discusión. ¿Sí? Comienza la discusión. Bueno, dice Manuel Barlet, ellos nos demandaron y nosotros les respondimos en cortes internacionales. Esto lo dijeron a principios de este mes. A principios de este mes, el embajador de Canadá en México, Piera Leir, le dijo a los medios de comunicación, a ver, no es cierto. No, 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 no es cierto. Están engañando al presidente. No fue así. El director de la Comisión Federal de Electricidad está confundiendo los términos o no sabe. Porque una cosa dijo es presentar una demanda y otra cosa es que hubiéramos solicitado un arbitraje. ¿Sí? Son cosas diferentes. Nosotros solicitamos un arbitraje. Un amparo, perdón. Ellos solicitaron el arbitraje. O sea, ellos se fueron directos al pleito. El presidente López Obrador esta mañana habló sobre el tema. Dice el presidente López Obrador, no. Fueron ellos los que demandaron primero y además no estoy de acuerdo. Explica por qué. Lo escuchamos. Constantemente los neoliberales hablan de la globalidad, de la aldea global. Bueno, si a esas vamos, vamos a buscar estandarizar. ¿Qué significa esto de estandarizar? Vamos a cobrar lo mismo por los servicios bancarios, por las tarifas. Vamos a buscar que se cobre igual en México que en Estados Unidos, que en Francia, que en Alemania. O lo más cercano, estandarizar. Porque es un mundo interrelacionado económicamente, comercialmente. Pero resulta que aquí la globalidad y el libre mercado se aplicó de manera muy peculiar. Ahora sí que en los bueyes del compadre. Y nosotros tenemos que pagar mucho más por todos los servicios, servicio bancario, por la contratación de servicios como el gas que en otras partes. Entonces, ¿qué se está planteando? No es decir, vamos a incumplir con los contratos. Es en buena disposición. Bájale. Esa es la posición del presidente López Obrador. No quiero irme sin dejar de recordar esta parte de la entrevista que le da Carlos Urzúa al semanario Proceso. Y concretamente se refiere en una parte de la entrevista al tema de gasoducto. Le preguntan a Urzúa, ¿qué fue lo que más te hizo enojar? Pasó en algo en particular y comienza a hablar Carlos Urzúa del tema de la CFE y de las broncas con el gasoducto o los gasoductos. Y dice, dice Carlos Urzúa en esta entrevista, Barlet no quiere entregar ese gasoducto y pretende renegociar el contrato. Pero no está evaluando correctamente su costo porque al parecer no entiende el concepto de valor presente. Es preocupante que alguien que dirige una empresa de electricidad no entienda el concepto de valor presente. Alguien así no puede dirigir una empresa de electricidad. El problema es que si no se respeta el contrato, Transcánada demandará a la CFE porque el gasoducto ya se terminó de construir. Mientras el pleito dura, el gasoducto no se va a poder utilizar. Y esto dejaría imposibilitados al gobierno y a México de satisfacer un tercio de la demanda de gas. El pleito va a durar años y es muy probable que México lo pierda. Además de que no podremos usar ese gasoducto por un buen rato. Eso es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven sobre todo en Yucatán, donde ya hay apagones porque no hay gas. Y dice Carlos Urzúa, además Bartlett está demandando a una empresa en la que Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tiene intereses. Está en el Consejo de Administración de Transcánada, una de las empresas demandadas. ¿Qué va a empujar Nancy Pelosi o a atorar la aprobación del T-MEC? ¿Qué le urge al presidente López Obrador que se apruebe? El T-MEC. ¿Qué se atoró hoy, hoy en Estados Unidos la aprobación del T-MEC? Y Canadá están calladitos. ¿Tiene razón Urzúa o no? ¿Tenía razón Urzúa o no? Le digo que esto va a dar mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Así que este asunto de los gasoductos no es nada más un asunto más, un pleito más. Es un tamaño de problema y de bronca.